¿Qué puedo hacer? Llueve por dentro y el corazón me duele y se deshace Pienso en ti, quiero volar y remontar esta tristeza para escaparme Quiero vivir, por siempre junto a ti no importa nada Y unir de este silencio que se roba mis mañanas Vivera y acordala, hoy llueve por dentro En mí, en mí Atravieso el cielo por ti Se inunda el corazón mientras te pienso Cuando todo está por dentro ¿Qué puedo hacer si tu mirada se clava en mí? Luego me arranca el alma, no hay adiós Solo hay entre tú y yo una distancia que nos separa Quiero reír, como lo hicimos esa madrugada Y poco a poco rescatar el sol de tus mañanas El viento entre tus alas Hoy llueve por dentro En mí, en mí Atravieso el cielo por ti Se inunda el corazón mientras te pienso Cuando todo estás, llueve por dentro Y es imposible amar de lejos El mejor Pero siento que mero Si no te tengo Hoy llueve por dentro Atravieso el cielo por ti Atravieso el cielo por ti Se inunda el corazón mientras te pienso Cuando todo estás, llueve por dentro Cuando todo estás, llueve por dentro En mí, en mí, en mí En mí En mí, en mí Gracias por ver el video